¡Eso es el número uno! ¿El embajador? ¿Cómo va? Ay, Marce, seguís en el provincial. Uno pasa el tiempo y estás ahí. Estás ahí. ¿Cuándo llegaste? En la habitación tapeada. Estoy desde el 21 de diciembre, chicos. Qué largo, pero tení una temporada. Escuchame, nosotros te vimos, estás espectacular en el espectáculo de Fátima. Muchas gracias. Estás hipnótico. La gente te ve y queda... Quiere escuchar y escuchar, quiere que sigas ahí en el escenario. De verdad, lo que pasa con Bolino es muy fuerte. Ahora es que estoy muy contento. Muchas gracias, viniendo de ustedes, chicos. Me encanta el comentario. La verdad que fue una temporada divina. Trabajar con Fátima hacía mucho tiempo que yo quería trabajar con ella y ella conmigo. Y se dio este año, así que fue bárbaro. Con la producción de Guille Marín, súper espectacular. Nos llevamos todos bien. Así que fue una temporada divina que termina el domingo. Y antes de hablar de cualquier cosa, quiero decirle que esta semana, en homenaje, en agradecimiento a Mar del Plata, para que todos los marplatenses nos puedan ver, hay entradas a 8.000 pesos, generales a 8.000 pesos. ¡Ah, bien! Muy buen precio. Marce, decíamos que fue una muy buena temporada. ¿Te gana un poco el teatro? ¿Te da ganas de volver a la tele? ¿O esto te gustó más? Hace muchos años que haces temporada, pero digamos, esta en especial, porque vos tenés, como decía Rodrigo, un destaque muy grande, cuando entras la gente se viene bajo el teatro, pasa algo. Yo te he visto en otros espectáculos, pero me parece que este es como que hay una cosa muy potente con vos. Sí, la verdad que sí, bueno, chicos, 30 años de entrar en la casa de la gente todos los días, la gente por ahí vio más mi cara que sus propios parientes, o sea, que son muy familiares, entonces para la temporada, la gente que viene de todo el país, es como muy agradecida, así que bueno, aparte de todos ustedes, las críticas, los diarios fueron súper buenas, así que me voy a quedar un rato en el teatro, y sobre todo, más allá de la emoción que te produce el aplauso, es que en la televisión no hay plata, chicos. Nosotros son cada vez peores. ¿Vos cobraste todo lo del bailando? ¿Te pagaron o no? Yo cobré todo, sí. Ah, porque en el último mes estaba en discusión. No, 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 yo cobré todos los meses y puntualmente, porque habíamos hecho la ley Pampita, que había puesto Pampita, que a los cuatro jurados nos tenían que pagar del 1 al 5, y si no, no iban más. Ha habido una emoción de ella, pero nunca se atrasaron, siempre nos pagaron perfecto. Pero esa ley Pampita la hicieron por experiencia entonces, es decir, la ley Pampita surge... Sí, porque nos quedaron debiendo, cuando fue la época de Indano y todo ese momento, nos quedaron varios sueldos adentro. ¿Se pagó eso finalmente? Después nos pagaron como una parte, Sí, pagaron parte. En un momento, cuando era de Cristóbal López, era pandemia, nos citaron en una escribanía, todos con barbijo, nos dieron plata en unas bolsitas de papel. ¡Ay, no! Haríamos los jurados, entre gallos y medianoche. ¡Fue horrible! Pero ¿por qué así? ¡Fortaban las monjas! Horrible. Marci, y ahí que hablamos un poco del bailando, ¿qué sabes vos que sos cercano también del futuro de Tinelli en la televisión? Con esa tele sin plata, ¿no? Bueno, yo el último día que los vi a todos fue el día de la final, que fue el 29, y bueno, y hablamos para este año volver. Eso fue lo que se dijo ese día. Después no hablé más con nadie. Claro, ¿y vos qué...? Ah, no, perdón, hablé con Marcelo por el casamiento, porque me invitaron al casamiento de Cande, y no pude ir, pero solamente hablamos de la cuestión familiar, no nada de trabajo. ¿Y vos qué olfateás? ¿Qué puede llegar a pasar? Es un programa caro, es un programa difícil de hacer, porque son 30 parejas, 4 jurados, 50 personas de producción, un estudio que hay que alquilar, en un año donde no hay plata, va a ser complicado. Pero viste que Marcelo siempre saca un as de la manga y se puede hacer. Yo le hice las declaraciones de Real, Real dijo que es un programa que salía 9, 10 palos por programa y que recaudaba 2 o 3, si no me equivoco, más o menos esa proporción, como la tercera parte o menos. No sé cuánto recaudaba, lo que sí, PNT había, porque yo los contaba, y había entre 22 y 25 por día. Claro, pero para ir allá. No sé cuánto recaudaba. Y hay que decir que Tinelli también es uno de los tipos, por lo menos es una opinión personal, imprescindibles de la televisión. No estando Susana, estando Mirta a los fines de semana, y Tinelli es una imprescindible inversión. Para bien, para amar, para criticarlo, para que diga que está bien, es un tipo que la verdad que uno prefiere que esté adentro de la tele y no afuera. Sí, pero yo siempre le digo a él, siempre hay mucha gente que tiene el placar, el traje negro para ir al velorio de Tinelli, y siempre la da vuelta y siempre está... Pero Marcelo, al margen de eso, él estuvo ahora como programador, como jefe de programación de América, un canal que vos conoces muy bien, por eso, un canal que vos conoces muy bien, porque trabajaste muchísimo tiempo. En ese rol, ¿cómo lo viste a Marcelo? Es que no tenía muchas posibilidades, porque la programación estaba armada, o sea, metió él bailando, y amontonó la programación, y la metió a Mariana Fabiana, y quedó como media colgada en el medio, pero la verdad que la programación quedó exactamente igual a lo que había antes. Y Alf, también metió Alf. También metió Alf. Alf, claro. Este que está acá, es culpa tuya, Polino, el quiero, Marce. Esta es la creación tuya. Es culpa tuya, este. No, 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 no. Pero pará, pará, este pibe enloqueció, el que salió conmigo, no es el que salió con el reality, qué sé yo. Mazó con el enloqueció. Porque la gente no se acuerda que él surgió de un reality que condujo Marcelo Polino y ganó. Después yo fui jurado con Laura Uffal y con Carlos Iacaluga. ¡Qué tío hermoso! ¡Qué linda gente! Guardaron ese trío, chicos. Un trío divino. Y Marcelo conducía y fue un programa de América de un verano. ¡Y la Tauro! ¡Y la Tauro! ¡Y la Tauro! Claro, éramos cuatro y mil perdones. Y después quedó como cronista en ponerle la firma. Dos años tuvimos. ¡Carina! Y después pasó a Mazoco que ahí y Mazoco le enseñó lo peor del medio. Así, pero bueno. Marce, Mazoco vuelve renovada. Ah, ¿vuelve? A mí me sobró las Lolas. Transformaciones. Ah, se fue. Con Carina Mazoco. No, Mazoco, mira, está tirando una data. Acá, Polino que nunca descansa. Él vuelve con tetera nueva. Está bien, hay que hacer un recet. Qué mujer linda, espléndida. No, pero está bien que aclaré porque estamos... Ah, ¿viste? Vamos y volvemos. Me encantó la nota. Ay, Dios mío, ¿cómo volvió? Es la reencarnación de Mamán Tula, ¿viste? ¿Viste lo que es Guannucci? ¿Viste lo que es Guannucci? Dios mío, volvió buena. Pero no va. Volvió buena. Bueno, para, para. No fue buena Guannucci, pero viste que no le dejamos tema sin tocar. No se escapó ninguna pregunta. Todos. Todos. Hasta la zanahoria. Ustedes son tan buenos. son dos hombres buenos. Dos hombres buenos. Escuchame, Marce. Hablemos de temporada, más allá del éxito de Fátima y de todo. Hablemos lo que quieran. Primero hablemos de las visitas de Milley. Si vos no hubieras estado en ese escenario, estuvieras del lado de la platea. Sí. ¿Cómo verás? Te pido que seas lo más objetivo posible, aparte vos en el sentido no chupás medias al pedo. Pero pregunto lo siguiente. No. Un presidente y una vedette prácticamente en culo besándose con lengua en el escenario. ¿A vos te gustaba como imagen o no? Bueno, primero no es una vedette, es una artista, es una invitadora. Capocómica, capocómica, perdón. Artista, claro. Mirá, todo lo que pueda amortizar una entrada es bienvenido, ¿viste? El plus que te da uno que te canta o uno que se besa, la posibilidad de ver un presidente porque yo lo conocí ahí en el escenario. O sea que Milley fue atracción del espectáculo, básicamente. Así que, obviamente, sí, de hecho, cuando se anunció que iba a venir Milley estaba absolutamente agotada todas las entradas y la gente lo vacionó. Bueno, se supone que vuelve ahora para la última función, ¿lo tenés confirmado vos, Marcelo? ¿Siguen juntos? No, la última función es el domingo. No, no, no lo sé. ¿Pero siguen juntos? Porque hay algunos rumores de que capaz se habrían separado o algo así, pero no sé. No, de hecho, Fátima está con él allá ahora. Ah, bien, bien. sacamos todos los rumores. Yo lo vi a él con Jonathan Vial y lo que fue el viernes, el jueves, cuando fue que estuvo y él dijo, Fátima, mi novia, en varias oportunidades de la nota. Me gustaría saber algo, Marce, vos siempre tuviste muy buena relación con Lali Espósito y la actual pareja de Fátima, Milei, no la puede ver a Lali Espósito. Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza y también por la cabeza de Fátima ante una pelea que muestra de un lado los artistas y del otro lado esta nueva política? Mirá, a mí todos me vinieron a preguntar por mi cercanía con Fátima, mi buena relación con el presidente, porque yo en un momento fui como el padrino del fandom que ella me pidió. Después yo perdí bastante contacto con ella, pasó algo que no me gustó, se lo aclaré y tomé distancia de ella. ¿Qué cosa no te gustó Marce? Sí, contalo, me acuerdo, lo has contado al aire, No recuerdo, perdón. No era una especie de mensaje y que no te contestó y vos dijiste, yo no soy un fan, ¿sabían que...? Sí, después hablamos en privado y quedó ahí, así que nada, y siempre digo, a mí búsquenme para unir, no para desunir, ¿viste? Yo sí puedo juntarlos, me parece que estamos en un momento que estamos para sumar, no para estar peleados y enfrentados. Pero a Fátima le preocupó eso porque obviamente todos, Fátima, al tener un rol de artista, más allá de ser la mujer o la novia del presidente, digamos, en su sangre, ¿viste? Es un artista, entonces digo, ¿cómo tomó esto? ¿Cómo lo vivió ella? Supongo que habrá sido incómodo. Mirá, supongo que lo habrá hablado con su novio, que da la casualidad que es el presidente, ¿viste? ¿Sabes que yo no había trabajado más que en el estadio que habíamos hecho en Lanús? Ella está muy metida en su laburo, ¿viste? Es una página general de pensar del show. Pero Marcelo, como periodista, como periodista, vos ves que esto, en definitiva, repercutió en Fátima, se empezó a promocionar también en las redes los espectáculos que ella había hecho para distintas municipalidades y de verdad, es más, si vos ahora estoqueás lo que es las redes de Fátima, ella borró un montón de posteos que tenía en relación a presentaciones que había hecho en lugares donde por ahí había alguna financiación estatal. Sí, la verdad que no tengo idea y tampoco a mí eso no es un tema que me preocupa demasiado porque todos, ¿quién no hizo una municipalidad alguna vez? Claro, todos. Me parece que el foco se corrió. Todo esto arranca, chicos, cuando en la provincia de La Rioja no les podía pagar el sueldo a los policías y saltó que se había pagado un show de 250 mil dólares. Me parece que eso fue lo que surgió. Y a partir de ahí empezó un ida y vuelta, después el presidente le contesta, esto es lo que ya pasó, pero bueno, está bueno, estamos en democracia, cada uno puede contar y decir lo que quiera, siempre que sea con respeto y bueno, y ya te digo, me gusta sumar, me gusta, me parece que hubo como una escalada en redes sociales, viste que las redes sociales también es otro mundo, chicos, no todo el mundo maneja las redes sociales. Entonces, como que la gente de a pie ni se entera de estas cosas demasiado. Bueno, él lo dijo en una entrevista, ¿no? Sí, también el periodismo le pone un foco mucho a lo que pasa en redes sociales y al salir en la televisión, en realidad, el verdadero motor de todo, siempre la televisión, porque cuando sale en la televisión en realidad, las cosas explotan. Che, Marce, y lo escuchaste a Marí el otro día con todo el tema, viste que se metió como en un embrollo medio raro, por lo menos a nuestro entender, cuando hablabas acerca de las entradas de sindicatos, no sindicatos, que Rottenberg dijo que sí, que él dijo que no, después salió Ezequiel Corvo también de Davope, gente con la que vos también has laburado, gente querida, diciendo que él que tenía por vos, ¿estás un poco al tanto de todo ese quilombo? Me parece que tiene que ver con el folclore de las temporadas, viste, antes era Rottenberg versus Nito Artaza, te acuerdas que cubríamos la nota, que se odiaban, que después terminaban comiendo juntos, me parece que esto es puteada de tránsito de esta temporada, después nos vamos a juntar, nos vamos a caer de risa y va a estar todo bien, no tengo bien en claro cuál fue el tema de las entradas, yo tengo el bordero diario desde el 26 de diciembre, a mí no me figura ningún sindicato, no me figura nada, pero si figurara, bienvenido sea si hay un banco más. Son lícitas, lo dijo Sebastián Blutrach, que es el presidente de ADET, que son lícitas obviamente cualquier entradas que tengan así, lo raro fue que Rottenberg dijera que Marín las tenía y Marín dijera que no las tenía, eso fue lo extraño. Y el duelo entre Fátima y... Bueno, pero te quiero, para, no te quiero decir una cosa, después que pasó todo eso, fue el cumpleaños de Marín y estaba acá Carlos con Marín a los abrazos acá en el mismo provincial, digo, estamos todos laburando lo mismo. Seguro, Bueno, claro, lo que pasa es que se dijo que ADET, no sé si es así o no, si va a ser una auditoría sobre la venta de las entradas. Marín la pidió, dijo que le auditen las entradas si quieren. Sí, viste, Marín es como muy recto para laburar, yo ya había trabajado con Antonio Gazaya, un tipo, viste, que si tu bordero es con 40 centavos te da la moneda, viste, es un tipo que es muy honesto a la hora de trabajar, o sea que, muy prolijo eso, sí, sí. Y con respecto a, ahora que dijiste el cumpleaños, ¿habías llegado la información de que Fátima no fue al cumpleaños de Marín? ¿Puede ser? Lo tenemos... Sí, sí, estuvo, estuvo, lo que pasa es que había ido a una playa lejana, volvió y llegó un poco más tarde al cumpleaños, sí, sí, pero estuvo. ¿Te cruzaste con Norberto ahí en el hotel? No, porque no vive acá, él vive en frente. Pero tiene el teatro ahí. No, no, como en el provincial. Pero no te lo cruzaste en todo el verano, yo lo he visto, mirá, pasé un solo día por la vereda del provincial y estaba parado Norberto, No, en serio, te juro por mí. En la puerta, esperándola. ¿Porque tiene el teatro ahí o no? No, él tenía claro, él hacía la obra, de verdad te estoy diciendo, fui a llevar a mi familia a ver la obra de... No, la del botón, es la otra. Que está en el mismo teatro y está Norberto en la puerta. No lo viste nunca vos, Dios mío. No lo quisiste ver, me parece, Marcelo. Miraste para el costado. No, el único día que lo vi fue el día de la estrella del mar que me lo choqué al salir de atrás de una puerta. Ay, no te lo choqué. Ah, mirá. Eso fue lo que pasó. Sí, que Fátima no lo saludó. Fátima le dio vuelta la cara. Tal cual, eh. No, como que no lo vio. Marce, qué fiesta pedorra, ¿no? No, nunca lo vio. Qué fiesta pedorra la estrella de mar, ¿no? Mi amor, te pagamos los mejores jolés. Fue horrible. Horrible, chico. Fue muy feo, muy feo, muy largo, más largo que Benur. Duró como cinco horas. Se tira el pantalón acá abajo. Y la deco, la comida. Es un síntoma de que las cosas no están bien. No, Adri, vos no estabas. ¿Qué comida? Yo no lo vi. ¿Cómo no está? Fue un salón poco feliz, una silla poco feliz. Silla sin coles. Un salón divino. Con un escenario chiquitito, una trila ahí adelante. Gracias. Y el show también, Mario. El ninguneo a los artistas. Va por mi cuenta esto, no digo que lo compartas o no, pero digo, el ninguneo a los artistas personalmente, profesionalmente, a las gestiones, a las carreras. No sé, un mamarracho, un mamarracho. Ah, sí, un mamarracho. Habíamos dicho que salíamos una nominación, nosotros estábamos en la revista donde estaba Raúl Lavier, que cabezaba Raúl Lavier. Ni siquiera una mención a Raúl Lavier, que es un hombre de 86 años arriba del escenario. Pero, ¿quién organizó? Porque no es un premio nuevo, se hace hace mucho... ¿Eh? El empertor. Toda la vida. Toda la vida hizo. ¿Y qué le pasó? Si ya sabe cómo hacer eso. Pero, y Marce, ¿ustedes esperaban el oro? Porque, según decían, ustedes esperaban por lo menos 10 nominaciones, más el oro, y el oro se lo terminó llevando. No, el oro no... El oro no se lo podía llevar Fátima porque ya lo había ganado. Claro, ya lo había ganado. Pero quizás el espectáculo. Todo lo que brilla es oro. ¿Se lo puede llevar a personal? En realidad, fue todo como raro porque, viste, los jurados ni te enterabas cuando te venían a ver, viste, unos maleducados. Porque si vos vas a ver un show, yo que he sido jurado y soy el mejor jurado de Latinoamérica. Claro, Martín Fierro. Claro que sí. Yo cuando fui jurado de Estrella de Mar, cuando yo fui de Estrella de Mar, iba a los espectáculos, me presentaba, saludaba al productor y esperaba a los que trabajaban ahora, decía, buena noche, soy fulano y tal, vengo a ver. Acá no, venían como escondidos, a ver, que no sabías quién era. Pero fueron o capaz no fueron. Nunca sabíamos quiénes eran los jurados. ¿Quiénes son? Nunca vimos ni caras, ni nombres, ni nada. Porque hay que decir que Martín Fierro, que los enseñan al mar, tuvo en algún momento, yo siempre recordamos lo mismo, a Dani Ambrosino, que es más viejo que Mar del Plata, que también fue jurado, a Juanita Patiño, a la Fauci. A la Fauci. A la Fauci. A la Fauci también. Sí, sí, sí. ¿Quiénes pasos? Eran periodistas. Si se tomaban el trabajo y a ver todo. Se juntaban, vos veías las fotos, estaban reunidos. Lo hacían medio como si fuera el INDEC, pero bueno, una cosa así como seria era. Pero se daban a conocer, saludaban y tenían una trayectoria que los avalaba. Acá no saben ni quiénes son. No, ¿dónde están? No, no. Algunos los veían, algunos los veían. Escúchame, querido, y Julián Labruna, porque yo justo estoy de vacaciones. ¿Le ganó algo Julián Labruna? Porque le estuvieron sacando minutos toda la temporada, querido. ¿Qué le hicieron a ese hombre? No. Muy talentoso, Julián. Muy talentoso. Pero había una pica ahí, Marce, con el tema de los tiempos. No, viste, Fátima es la directora junto con Guillermo y a veces, viste, arrancamos con dos horas, había que acortar y muchos recortábamos partes, se modificaron, pero eso pasa en todos los espectáculos cuando arrancás. Arrancamos los chicos el 26 de diciembre. Claro. Entonces, como que las primeras funciones eran como ensayos generales. Ya, Marce, y ahora llegás, volvés y que te vas a París, te vas de viaje, ¿qué vas a hacer? A comprar telas. De tus cosas. No, no. ¿Vos te gusta viajar? Ahora vuelvo, sigo en la radio, sí, yo sigo en Mitre, que nunca dejé todo el verano acá y además, ahora vamos a hacer un microestadio en Buenos Aires. Así que hay que modificar un poco el show, hay que agregar cosas, cambiar cosas, así que nos vamos a poner a laburar enseguida. Y no, todavía no. Así que el teatro, seguramente después del estadio. No termina en Mar del Plata, digamos, de posibilidad de seguir. ¿Un microestadio? Mirá que bueno. No, no, ya está confirmado. ¿Cuál es? Un estadio, un microestadio... Una arena también decía, ¿no? Sí, en realidad es eso. Ah, un estadio de arena. Mirá que bien. Pensé que era de nuevo el polideportivo. Muy lindo el lugar. Marce... Sí, divino el lugar, así que nada, sí. Te pregunto por dos... La última, la última. Dos versiones chiquitas que me llegaron. Una tiene que ver con Julián Labruna, que recién comentaba a Paulita, decían que hubo algún enfrentamiento o encontronazo por un tema de pagos, parece, con Marín. Y otro, un enojo de Laura Novoa, porque dice que no la dejan subir al ascensor cuando está Fátima. Me encanta eso. ¿La qué? A Laura Novoa la amo, nunca la vi en todo el verano acá. No, Vicky, no. El tema de pagos no tengo idea. No, ¿qué vas a ver? Porque a mí Marín me paga todo... Religiosamente. Es obsesivo con pagar, Marín, tiene como un toque de pagar. Y con la mujer del presidente, obvio. Sí. No, no, pero conmigo, no, conmigo, yo hablo por mí. Así que eso, la plata no, no tengo idea. Igual se lo viene a Julián Labruna, dejá de tirar de la cuerda. Julián Labruna, te va a pegar una patada en el culo y te van a sacar del espectáculo. Dejá de hacer pilombo, Labruna. Cosa divina, Julián, le mandamos un cariño. No, no, no sabe. Bueno, y que no puedo subir al ascensor cuando sube Fátima porque debe subir con su seguridad. Con su seguridad, con su seguridad. Están quejosa, resultó. Laura Novoa, están todos en ese hotel lo que pasó. Bueno, Marce, siempre una alegría charlar con vos. La próxima será en el piso cuando estés de vuelta. Gran temporada, felicitaciones. Nos encantó verte en el teatro y sabés que el cariño es enorme para con vos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Quiero decirle a la gente, entonces, para toda la gente de Mar del Plata que no nos vio, entrada general es 8000 pesos de acá hasta el domingo. Así que aprovecho. Quedan pocas. Perfecto. Aplauso para Marcelo. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Chao.